Panamá es una economía abierta con ingreso alto y crecimiento sostenido. Sin embargo, también enfrenta una profunda dualidad en su contexto económico y social. Entre 2015 y 2019, el Grupo BID planteó apoyar el desarrollo inclusivo del país, con énfasis en tres áreas prioritarias. Uno, prestación de servicios básicos a la población en pobreza. Dos, fortalecer el perfil educativo de la población. Y tres, profundizar los servicios logísticos y la conectividad. La Oficina de Evaluación y Supervisión del Grupo BID, OVE, evaluó el programa con Panamá entre 2015 y 2019. Además de analizar toda la cartera activa durante ese periodo, los evaluadores realizaron entrevistas a actores clave tales como especialistas del Grupo BID, gobierno, unidades ejecutoras y beneficiarios, así como visitas de supervisión a proyectos incluidas dos comarcas indígenas. OVE identificó que si bien el Grupo BID apoyó acciones orientadas a que el país se consolide como un hub logístico y económico, también fue el principal cooperante en temas indígenas y en zonas rurales. Estos son algunos resultados y desafíos según la voz de sus protagonistas en comarcas indígenas. Como les digo que ha sido un gran apoyo realmente, lo que es el apoyo comunitario, que entre esos está Paco. Hemos visto que las embarazadas se han asistido más a los controles, se ha tratado de buscar captaciones tempranas, han habido mucho más partos institucionales. Porque anteriormente había estudiantes que viajaban de 3 a 6 horas de camino, hoy en día queda aquí mismo, para el beneficio de los más estudiantes, porque está cerca, cómodo, céntrico, de los corregimientos del daño. Antes nosotros utilizábamos lo que es agua del pozo para bañarlo, para fregar, para algunas cosas. Lo que ha cambiado bastante es lo que es la erupción de la piel de los niños, que antes se veía a frecuencia. El desafío fue proyectar el mejoramiento de esas vías, aplicando tecnologías apropiadas al entorno cultural y social. Se incorporan senderos para peatones y para pasos de animales. Es la primera vez que se hace este trabajo de ingeniería, resaltando la cultura, resaltando el lenguaje. Sin embargo, también hay retos de implementación propios de las intervenciones en comarcas y zonas rurales. Por ejemplo, relacionados con las dificultades de acceso y la lejanía de las intervenciones, así como desafíos de sostenibilidad relacionados con el mantenimiento de la inversión física y la adaptación cultural. No podemos dejar lo que es nuestra cultura con la medicina occidental. Tenemos que ver la manera de cómo mejorar para que haya una mejor atención. Vamos a tener profesores dedicados a matemáticas para que cuando salga el periodo de sexto año sea competitivo y afuera. En varias islas no sabemos cómo verdaderamente tratar ese problema de la basura. En conclusión, el trabajo del Grupo BID en comarcas indígenas y zonas rurales, donde los retos de desarrollo son importantes, ha sido relevante, pero también difícil y costoso. Gracias. Gracias. Gracias.